Empiecen ustedes Aquí, ven, ven, aquí, aquí Ahí está Ok, ahí va, eh Uno, dos, tres Hola Ok ¿Cómo cuando te lleguen? ¿Me van a tomar fotos? ¿Qué plan? ¿Estás esperando que presente yo? Es como típico Una foto, ah, estaba tomando video Ah, es video Ok, bueno, entonces chicos Bienvenidos a Surviland 3 Estamos aquí con SuperSup y The Horse Hola, hola, hola No sé si vamos a estar grabando todos siempre juntos A veces van a ser diferentes personas Voy a tratar de grabar con diferentes personas de la serie Pero, eh, hoy me querían enseñar sus casas Me querían enseñar la Villa Gamer Y este, por parte de eso solamente, pues Espero que les guste el video A ver, ¿qué tal? A ver, ¿dónde vamos primero? ¿Cómo lo sacan? O sea, ¿cómo deciden? Ya no quiero que estés en Surviland ¿Qué es lo que hacen? Ah, pues nada ¿Te pasaron visitas? No ¿Tienen suscriptores? No 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 Deja de arruinar mi video Cállate ya ¿Vas a visitar compas de, 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 de apixelados? La verdad, sí Si son famosos, sí Tal vez sea eso, sí Como la que me Está basado en... Es una larga y... Y difícil Aquí solo vive gente En plan Seleccionada por nosotros O sea, aquí no vive cualquiera Porque aquí... Si ves La otra vez que íbamos a grabar Aquí estaba la casa de un tal Lyuca Como un rey de su reto Se la destruí What the fuck Quiso cumplir el reto O sea, si no cumplen O sea, se tomó como que un tipo de... No sé... Mafia Se ve mejor, ¿no? Sí Sí Como que le agrega Lo que viene siendo la Villa Gamer Esta es la casa más fea de la Villa No sé... Tú que le pondrás de nombre Si una cárcel O... En plan casa de policías No sé, tío Se ve como si fueran dos lentes arriba Ya Tienen secretos sin animales Le robaron ya los animales En menuda seguridad Tenemos en esta villa Este es de Quiro Acá tenemos un paseíso secreto Que nunca lo había visto, de hecho Ah, el paseíso secreto Tiene un caballo, tiene un caballo Sí, sí, sí Tiene un caballo Ya se lo va a robar Y ahí antes Oh, no robes No, no estoy robando Y aquí está en plan la zona secreta A ver Esa es la Villa Gamer debajo de la Villa Gamer Exactamente La Villa Gamer Y los secretos que oculta Villa Gamer dentro de Villa Gamer Dentro de Villa Gamer Villa Gamer Exception Es que acá están conectadas las casas La mayoría de casas están conectadas por aquí abajo Ah... Por aquí son los experimentos gamers En plan con... ¿Cuánto lleva la serie? Lleva como 20 días o qué? No, lleva... Sí, dos semanas llevará Pero es que somos... Dos semanas y media Y pues la mayoría de miembros de aquí Esta Villa hacen directos Entonces pues en los directos Avanzamos No tienen vida Exactamente Ya no hay nada aquí más ¿Pero acá llega nada o qué? Ah, estamos... Estamos viendo eso Estamos viendo eso Por no decir que esto fue un plan para rellenar Y decir que tenemos muchas cosas Pero en realidad no tenemos nada La Hors Dime ¿Dónde ha comido, amigo? Toma, amigo La Hors, ¿dónde saca comillas? Ah, te la creíste Ya, espérate, te la... Güey, pero está todo deforme, güey Es la de los Simpsons Es la de los Simpsons en realidad, es verdad Si la miras desde afuera es la de los Simpsons A ver Sí Mírala Pero un poquito más chiquita Exactamente Ok Si yo soy musulmán Ah, pues Puedes orar... ¡Lul! Puedes bañarte aquí para quitarte lo musulmán, amigo Es que te quita lo musulmán Ah, o sea que está diciendo que los musulmánes son serios Seas musulmán Seas skater Da igual Bañate aquí ¿Tienes que ser qué? ¿Cristiana? No, también bañate ahí si eres cristiana ¿Qué religios son ustedes? Eh... Minecraftianistas Exactamente Minecraftianistas Testigos Testigos de notch Testigos de notch Estadísticas, idiota Las casas de los pobres Vamos Vamos a salir al mundo pobre Ponte tu... Ponte un casco, Dead Ponte un casco Para que no te infectes Ahí está tu casquito Ahí está O sea, se te puede pegar algo Y ahí no, qué asco Vamos a pegar Te va a pegar lo naco aquí afuera Ah, mira, este es tan pobre que vive en una montaña Ni bloques tiene para otra casa Ni material tiene Agüevo, protección 2 A la verga ¿Qué hay aquí? Esta es la de... Otros que son de México Que son... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Zulini Nets 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 Es de tanta pobreza Que tienen pura tierra y roca Recolectan toda la basura Los vatos Y van a mezclar Otro pedazo de armadura Vámonos Este huevo acabando Full juego acabando el episodio ¿Qué más hay por acá? Esta es la casa... Bueno, esto ni... Esta es la casa de Api Pero nos acerca Aquí nos acerca ¿Sabes? Que es solo la fachada Es solo la parte delantera Y con las puertas cerradas Sí, aquí no puedes entrar Dice Castillo de Pixelados Ni te acerques, men Ah Que pedo, espérate Ah, perdón Entra No, no, no No, esconde tu puta La madre Viva La serie continúa, chicos Buena mames Acababa de agarrar mi armadura Y se vuelve a hacer Esta casa se la guía No entres Ah, bueno Tiene el PC Gamer Él sí entra Sí, sí, sí Por acá ¿Dónde es que están Las cosas que se la... Ala Sí, sí, sí Aquí está lo pro Aquí está lo pro El abuso animal ¿Dónde está? Acá, acá a la derecha Aquí está Pero sigue sin servir Ya se me la guió Ya valió verga Ya se me la guió Mira, mira, mira Las vacas que hay ahí Mira las vacas que hay ahí Verga Voy a subir 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 No, no, no Acá, acá Acá, acá Y aquí, aquí Súbete y ve cuántas vacas hay ahí ¿Dónde está la comida? A ver No hay, ese problema es que no hay Hay que quemar Hay que presionar aquí Mira ¡Ah, party time! Mira, creo No me puedo salir ¿Qué the fuck? Güey, ayúdame ¿Cómo te... A ver, te salta y te pego No, métete, métete aquí conmigo No, ala, a ver No me voy a meter ahí ¡Vénganse! Está bien lallado esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo, Dedo? A ver Sal, ponte del lado de... Ahí está con agua Con agüita, con agüita Sal, 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 sal ¡Qué mecanismo, peco! No, no se daña ¡No, no se daña! ¡No, no se daña! Güey, creo que rompimos ¡Métete aquí! ¡No, no! ¿Qué hicimos, güey? ¡Se la hagas a mi terreno! ¡Se la hagas a todos, amigos! Salte de Ahorst Te mato si quieres, güey ¡No, no quiero, güey! ¡No, no quiero, güey! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Salimos, salimos, salí, 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 salí! ¡No! ¡No mames! Yo creo que les dañamos la paz ¡Ya saliste, eh! A ver, vamos a ver si todavía sirve su máquina, güey ¡Nunca sirvió! ¡Sí, sí servía, güey! ¡Ayuda, pero hace rato no servía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es que es así, pendejo! ¡Hay que presionar dos veces! ¡Verga! ¡Por qué se están saliendo las vacas! ¡Ahí está, amigo! ¡Eh! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí está la muralla, la muralla! ¡Ahí está! ¡Ahí está aquí! ¡Acúbeme, acúbeme, acúbeme! ¿Dónde estará? ¡Aquí está una muralla! ¡Ya! Pero... ¡No! ¡Hala! No creo que viva aquí ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? Puede que aquí Puede que sí, eh A ver Pues es una muralla ¡Mmm! 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 Biol Y Vamos, Social Vamos, la delan tado que nosotros ¿Es una de quién, essa? ¡Yo cryptar! Yo digo que sí Bueno... ...pero no hay cartel No hay cartel, ni nada, amigo Será la de él Espérate delante A- societies A a su canal A ver A ver, a ver, ajá Yo... Yo entro, si güey Parece muralla china, eh Так espero que sé Ah, ah Ah, no, no es ¿Y quién es? La de Akin Tenía en plan Como un corralcito de pollos Ya le puse casada Pero ya le puse casada a Quinn Ah, pues ya no, no sé quién es No me voy a ver más videos Mira, mira lo que me encontré ¡Hala! ¿Cómo encontraste ese cofre? Gracias Ah, yo tenía Pero la... Dame a mí una Y se la tomó ya Que de puta Y tiene algo encantado, mira, mira, mira Tiene algo encantado Hijo Acabando el episodio, va a quedar más chitado que nosotros Sí, puros pobres ¿Quiere ver el Titanic? ¿Quiere ver el Titanic? Ah, el Titanic es para acá Es para acá, ven Pero es el pinche hijacket O sea, el que le está haciendo Se está echando muchas horas de nether Porque lo está haciendo nada más con cuarzo A ver, a ver Es demasiado Yo no sé Ah, es Maynagir, la mujer que entró Ella debe llevar ya 200 capítulos de Surveillance Porque es que lleva mucho construido A ver, vamos a ver ¡Presidente! ¡Oh! Eso seguro ha chitado Me lujo hijacket O sea, esto es me lujo hijacket Voy a subir, voy a subir por aquí Suba por aquí, amigos, vengan Subamos, subamos, subamos ¿Qué? Tengo una escalera Ah, pero ya justo lo está haciendo Subamos Ahí está No, mira, se puede hacer un barco, mira, ven A ver, a ver, a ver A ver, me subo contigo, a ver ¿Sabes qué puede, Deth? ¿Puedo meterme contigo? Yo te voy a hacer un barco Ya, métete aquí, Deth, métete aquí conmigo Mira, 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 mira ¿Cómo te puedes meter? Clic derecho, clic derecho Oh, shit Somos dos ¡Woohoo! ¡Woohoo! Mira, mira, cómo giramos Las físicas son increíbles Dale, vamos Mira, así es más el Titanic A ver, más allá, más allá Date la vuelta, así el tour, el tour El tour, el tour Ahí va, el tour, mira Es como los barcos de cristal Que había en México Que era una pinche placa de cristal abajo Para ver por abajo todo Así más o menos Aquí está el barco de hijacket, aquí hay más barcos, destruyamos la evidencia Ey, es verdad, este es el mapa de hijacket Te dije yo que era el mapa de hijacket ¡Ah! Chocé, ahí está Oh, sí se parece, ¿eh? Sí se parece Bien, esto pronto será el nuevo mapa Pues ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, pero dejemos a Dios en lo más lejos del océano No, 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 vete a la verga, ey No me vas a Siles, por favor Bájale de huevo, regrésate, güey Más de esto, amigo, por favor, no hay por qué pelear Dale, bajón ¡Qué amigo de puta! Lo peor es que Dios no sabe cómo bajarse ¿Vos no se va a complicar? Sí, truco derecho ¡Güey! ¡Está pegando! ¡Ayúdame, güey! ¡Güey! 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 ¡Güey!